Tengo uno de MAC Este de acá yo lo compre aquí en Japón Pero como pueden ver las letras están en japonés Bueno, este labial es mate Así que yo les voy a hacer una difunada Una comparación para que ustedes más o menos vean Aunque yo los veo mucho mejor los del libro Bueno, yo les voy a mostrar acá uno Este es de MAC Ok, vamos a hacer la muestra para que ustedes vean La duración del producto Este de aquí como ven es mate No tiene brillo Ahora vamos a probar uno cualquiera No exactamente que sea del mismo color Pero que sea cualquier color No importa que color Voy a elegir este que es oscuro Y lo vamos a poner a su costado Al principio que lo vas a aplicar Si se ve como bien cremoso Pero no te vayas a confundir No pienses que no te va a durar Lo que pasa es que estos labiales Son súper cremosos Pero tienes que dejar que seque Ok, porque los labiales No es que estén ahí Ya vas a hacer el texto O el test De ver cuál es el que dura más Lo importante es que tienes que dejar que seque más o menos Unos minutitos Este labial Y ya es como que se te va a encajar en la piel Y no se va a salir Así que vamos a esperar Que se seque Que se seque Para que ustedes vean Este Luego la diferencia De estos labiales Porque a mí se me gustaron Yo los probé Y la verdad Te dura todo el día No es que te dura Unas dos horas Nada más Te dura bastante Bastante tiempo Y la verdad es que a mí Me sorprendieron Con estos labiales Porque no pensé que fueran así La verdad Este Ya pasó al menos Un minutito Más o menos Bueno como un minuto Más o menos que ha pasado Este Ahí está El color Ok Yo les voy a pasar Como que el papel El papel está sin nada No tiene nada Ustedes mismos escuchan la fuerza Ustedes ven Cuál es el que se ha salido más ¿Qué labial fue que se despintó más? Yo lo veo más el de aquí El de acá no se despinta mucho Vamos a hacerle otra pasadita Para que ustedes vean Ven que este se despinta bien rápido Y ahora vamos a agarrar La otra partecita Que tenga una partecita más limpia Ok Y vamos a pasarle encima al otro Y ustedes pueden ver Que este se quita más rápido Y este de acá no O sea El de Lior Dura mucho más tiempo Entonces les digo que No es que se parezca a la MAC Yo lo veo que un poco mejor Que la MAC Porque dura más tiempo el labial Y si tú te lo aplicas en los labios Dura muchísimo tiempo más Entonces eso es lo que a mí Me sorprendió muchísimo De estos labiales No solamente de ese color Sino que de otros colores también Y yo no pensaba que duraba Tanto los labiales La verdad Yo pensé que iban a ser Como los otros típicos labiales Pero no No fue así Fue un labial que la verdad Está muy bueno Y se los recomiendo Un montón Ahora vamos a Ya que ustedes han visto La diferencia Entre el labial De Lior Y de MAC Vamos a Hacerle Este La Bueno le voy a hacer Los swatch Como le llaman Voy a ponérmelo aquí Bueno tengo uno Puesto Y es este Como pueden ver Es No tiene brillo Y la verdad dura bastante tiempo Como les digo Vamos a estar probando Este que se llama Ambient Y este es uno de mis favoritos A la hora de aplicar Este es muy cómodo O sea Es como que Bien cremoso Pero después ya Tienes que dejarlo Un poquito Que se seque Y ya después Ya va Se va a fijar bien Este de acá Se llama Dapstep Algunos son como Más secos Que otros Incluso Este de acá Como les digo Es más seco Este de acá Que es un Fucsia Se llama Pink Fang Este que está aquí Ahorita me van a disculpar Que estoy con un poquito De maquillaje Nada más Este me retiré El otro maquillaje Porque ya me estaba Fastidiando un poquito El ojo Este ven Este fucsia Ahora el otro Se llama Purple Base 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 Este Bien Los colores Están bien bonitos Lo que más me gustó De estos labiales Es que Duran bastante tiempo Tienen muy parecido Cuando tú aplicas Los otros Lasos labiales Los líquidos Que se secan Pero estos de acá Son mejores Porque son más cómodos Y te adhiere mejor Porque los que Tú aplicas líquido Te lo aplicas mojado Luego se seca Y hace que se marque Más las líneas El próximo labial Está un poco intenso Pero ven que La textura Así cuando lo vas a aplicar Es un poco seco Mejor lo pongo en el centro Para que puedan captarlo Es un verde Es un perdón Es un naranja Bien intenso Bueno Estos son 12 labiales Así que Ténganme pacientes Chicas Este se llama Heart Step Este que es Bien 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 Este Oscuro Bien Oscuro La textura Me gusta Porque cuando lo hago así Se parecen a los A este labial De Iriribu Que creo que Iriribu Iriribu Este que es parecido Al de Rihanna Un labial de MAC Algo así Que me hace acordar Mucho Mucho Este Este acá se llama Deep House Este color Que es También bien bien Oscuro Como pueden ver ahí Ahorita para Invierno Están muy buenos Son bien Oscuros Yo les voy a pasar También unos Pequeños Capítulos Porque yo lo había Grabado estos Capítulos Cuando estaba En el otro Cuarto Se imaginarán Que no tengo Guardaditos Y bueno Yo hace tiempo Que quería hacerles Esta reseña De estos labiales Pero a veces No he podido Por falta de tiempo Aparte que también Estaba Ocupada Con los videos De Halloween Y esas cosas Entonces no podíamos Mucho Este se llama Electro Grape Oh por Dios Se ha quedado Aquí Dios mío Ahí está Me pasó Me dio Pasó un accidente Con el labial Se quedó Aquí arriba Se ha quedado Creo Un pedacito Chiquito Arriba Pero bueno Ya Este es el accidente Que me ha pasado Este de acá Es mucho más Oscuro Ven Que pena Porque me gustaba Mucho También ese color Que es oscuro Este de acá Es Tecno Kiss Estos colores Estos colores Son bien bonitos Bien 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 Este lo voy a poner Por acá Venga ese color Está bien bonito Y ya por último Tengo esta de acá que me gusta mucho Se llama Red Beat Este Es entre un rojo y un naranja Este color Y luego les voy a hacer la muestra Como ocupa quitarme estos labiales Para que vean ustedes que todos los dos labiales Son iguales de que duran bastante tiempo Me gustan mucho Son producto mexicano Que la verdad siento yo que este Este maquillaje de Lior es de buena calidad Me gusta porque son muy buenos Yo los he probado en la mayoría de los productos Y me han gustado muchísimo Incluso las paletitas Me habían pedido que les hiciera un review de ellas Les voy a hacer, si es que ustedes quieren De todas maneras ese review de las paletas Me dicen acá abajo Yo lo hago con mucho gusto La verdad a mi me gustó mucho Y mi base favorita es esta Aunque ya se me está acabando Es muy buena, muy buena, aunque ahorita solamente cargo polvo nada más Pero este A mi me gustaron mucho estos productos Y bueno ya ustedes saben que Ustedes pueden elegir la palabra Paola Lior Y ustedes pueden tener un 30% En la página de ellos Y bueno Voy a tratar de quitármelo Pero no sé si se va a salir rápido o no Porque no le he dejado No le he dejado un buen tiempo Para que se seque Pero igual Este vamos a tratar de quitarlo Ustedes ven Vamos a dar otra pasada Ustedes vean que le estoy poniendo fuerza Son unos labiales buenos A mi si me gustaron Vean que me ha dejado un poquito manchado Pero Le pongo un 10 A estos labiales Si es que ustedes no lo han probado Y tienen curiosidad de probarlos Bueno les invito a que lo prueben Pero que no se lo coman Bueno pero la verdad A mi si Si me gustaron Estos Estos labiales Y bueno Se los recomiendo Así a ojos cerrados Porque están muy buenos Así que Ahí también ustedes lo pueden encontrar En Instagram Ponen Your Cosmetics Guión abajo MX de México Y pueden ver ustedes ahí Y bueno también pueden buscarlos por internet Ponen Your Cosmetics En Google Google Y ahí pueden ustedes encontrar Estos los productos Para que ustedes lo puedan ver Porque la verdad Están muy buenos los productos Y me encanta Uno de ellos Son estos labiales Que me gustan mucho Y ya después lo van a ver Ya en estos looks Porque lo primero que quería Era hacerles esta reseña Así que Eso sería todo chicas Ya saben Les invito a probar estos productos Me gustan mucho Y si tú lo has probado Dime que tal Como te funcionó Bueno chicas Nos vemos hasta la próxima Ya sabes que puedes aquí Apoyar mi canal Con un dedito arriba Si es que te gustó También suscribirte al canal Y también en la cajita de información Puedes encontrar Lo que son mis páginas sociales Así que nos vemos Un besito para todas Bye bye